¿Qué tal estáis penistas? Vamos a aprender a Alegro del libro de Suzuki, volumen 1 la tocaré con las dos manos, mano derecha luego mano izquierda y la juntaremos despacito bien, comenzamos con la mano derecha nos dice el dedo 5 en el sol segunda tenemos un puntito encima de las notas quiere decir picado picamos la nota dedo 5 en el sol y comenzamos todos los fas nos dicen en la canción que van a ser sostenidos este fa y este, cualquier fa todos van a ser sostenidos que toquemos sol, re, re y corcheas mi, fa, sol, mi, re, re repito sol, sol, re, re mi, fa, sol, mi, re re y continuo do, 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 paso el dedo 3 por encima del 1 al si si, si, la, sol, la, si, sol repito desde el do do, do, dedo 3 al si pasando por encima del 1 si, 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 la, sol, la, si, sol esta línea se repetiría comienza ahora la segunda línea una vez que hemos hecho la, sol, la, si, sol movemos estos cuatro dedos una posición para arriba y el pulgar se queda en el sol y tocamos con el dedo 5 el mi mi, mi mi, 4 en el re y dedo 1 en el sol sol se repite mi, mi, re, sol una vez aquí subimos la mano ya en su posición normal dedo 3 en el mi y tocamos mi, fa, sol, mi, re dedo 1 ahora al si lo desplazo al si si y dedo 2 al la repito esta última línea dedo 1 lo teníamos en el sol hacíamos abrimos la mano y tocamos mi, mi, re, sol mi, mi, re con el 4 sol subimos mi, fa sostenido sol mi, re dedo 1 al si y dedo 2 al la y la última línea se haría lo mismo que en la primera bastante fácil comenzamos con la mano izquierda nos dice el dedo 5 en el sol 3 en el si y 1 en el re la colocamos así buscamos do, re, mi, fa y sol y colocamos el dedo 5 los primeros que tenemos son sol, si, re los siguientes que los he coloreado en azul sol, do, mi 5, 2 y 1 moviendo el pulgar al mi y volveríamos a sol, si, re luego el siguiente tendríamos es fa sostenido es fa sostenido así que bajamos el dedo 5 al fa sostenido y tocamos do y re hago una línea fa sostenido con do, re sol, si, re fa, do, re sol, si, re sol, do, mi y sol, si, re y contamos dos sol, do, mi sol, si, re y dos un, dos ahora contamos cuatro que es una redonda dos, tres, cuatro sol, si, re y fa, do, mi y se volvería a repetir igual que en la primera línea junto a la canción con las dos manos muy despacio sol, do, mi y coloco un dedo, tres pasa por encima esta línea se repetiría pero no la vamos a repetir muevo los cuatro dedos y con sol, do, mi mi re, sol mi mi re, sol subo la mano derecha mantengo la izquierda hago un ritardando dedo uno ahora al si y paso por encima y toco con fa sostenido do y re y se volvería a repetir etc de rat ¡Gracias!